Una vez que has cargado y mapeado tus datos, debes completar los metadatos, que son una variedad de información acerca del contexto de tu recurso. En la sección Metadatos, haz clic en Editar. Llegarás a la primera sección, la de los metadatos básicos. Solo los campos marcados con asterisco son obligatorios, pero te recomendamos que completes toda la información que te sea posible. Recuerda que puedes acceder a información adicional sobre los elementos desplegando las ventanas de ayuda. Es muy importante que hagas clic en Guardar cuando hayas terminado de documentar cada una de las secciones. De lo contrario, perderás toda la información que hayas diligenciado. En el campo correspondiente al título, aparecerá por defecto el nombre corto de tu recurso. No olvides cambiarlo por el nombre completo. Recuerda guardar cuando hayas terminado esta sección. La siguiente es la sección de cobertura geográfica. Desmarca la opción Establecer cobertura global y delimita el área de captura de tus datos. Puedes hacerlo desde el mapa o introduciendo un rango de coordenadas. La siguiente sección es la de cobertura taxonómica. Referencia solo los taxones superiores que consideres suficientes para contextualizar tus datos. Una vez que hayas guardado, estarás en los metadatos de la cobertura temporal. Complétalos con una fecha única, un periodo de formación, un rango de fechas o una época de existencia. En la sección de palabras clave, debes describir tu recurso de manera concisa y escribir las palabras relacionadas con él. Si no tienes un tesauro determinado, escribe NA en este campo. En la sección de los metadatos relacionados con las partes asociadas, debes diligenciar la información de las organizaciones o personas relacionadas con la publicación de los datos y su desarrollo. Aunque el campo correspondiente a ROL no tiene asterisco, es obligatorio que lo llenes, para que se pueda asignar un identificador a tu recurso. Luego, completa los datos del proyecto. Una vez más, el campo ROL para las partes asociadas, si las hay, es obligatorio. Ahora debes documentar los métodos de muestreo. En el campo Metodología paso a paso, usa una caja distinta para describir cada parte del proceso. La siguiente sección es la de Referencias. Allí debes documentar la bibliografía usada y definir la forma de citación para tu conjunto de datos. Si lo deseas, puedes hacer uso de la herramienta de generación automática. El campo del identificador de la referencia del recurso debe quedar en blanco, ya que será asignado posteriormente. En la siguiente sección, debes documentar la información relacionada con las colecciones biológicas en las que se basa el recurso. No olvides guardar cuando hayas terminado. Si tu recurso existe en otros formatos, ingresa los enlaces en la sección de Enlaces externos. Finalmente, completa los metadatos adicionales relacionados con tu recurso. Deja en blanco el campo correspondiente a la URL del logo del recurso. En el CIP Colombia nos encargaremos de asociar el logo de tu organización. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar. Volverás a la sección de Metadatos básicos. Para volver a la vista general, haz clic en el título del recurso. Y notifica al CIP Colombia a través de un correo electrónico a la dirección cip arroba humboldt.org.co ¡Suscríbete al canal!